Hoy te traigo una receta de unas crackers de garbanzo que están buenísimas sin gluten, súper deliciosas, súper crocantes, rápidas y fáciles de preparar probá esta receta porque te va a encantar Para preparar estas deliciosas crackers de garbanzo sin gluten vamos a usar una taza de garbanzos bien cocidos que estén bien tiernitos vamos a colocarlos en una licuadora o procesadora y vamos a sumar un cuarto de taza del agua de la cocción de los garbanzos vamos a sumar también dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen o el aceite que uses habitualmente una cucharadita de sal y vamos a licuar todo bien hasta que se desintegren los garbanzos te tiene que quedar una consistencia así cremosa y la vamos a colocar en un recipiente vamos a sumar un mix de condimentos secos te cuento los que yo voy a usar ajo perejil pimiento rojo y cebolla seco todo seco este mix dos cucharadas si no tienes este mix de condimentos usa los condimentos que tengas en tu cocina ahora vamos a sumar la harina vamos a usar una taza de harina de arroz pero la vamos a ir sumando de a poco porque puede ser que varíe la cantidad puede ser que necesites usar un poco menos o un poco más la idea es armar una masa que te quede húmeda una vez que armaste la masa con la mano la vas a dejar descansar más o menos 15 minutos pasado ese tiempo vamos a colocar en la mesa un plástico para poner la masa y estirarla el plástico nos va a ayudar porque recuerden que esta masa no lleva gluten así que es una masa delicada la vamos a estirar con paciencia vamos a colocar el plástico por arriba y primero la vamos a estirar un poco y vamos a sumar unas semillas para decorar las galletas yo voy a usar semillas de sésamo o ajonjolí blancas podés usar cualquier semilla las que tengas en tu cocina un poquito de un lado ahora colocamos el plástico estiramos un poco más y vamos a dar vuelta y a colocar también semillas del otro lado esto es muy fácil y aprovecho para contarte que estas galletas se pueden congelar las puedes guardar en el freezer por hasta tres meses las cocinas las guardas en el freezer y para congelarlas las sacas del freezer las dejas 10 minutos fuera del freezer y después 10 minutos de horno más o menos para que vuelvan a estar crocantes como el primer día bueno una vez que estiramos la masa te cuento que la masa tiene que ser finita para que se cocine más rápido y para que te queden crocantes una vez que logramos el grosor deseado que es que sean finitas retiramos el plástico de arriba vamos a cortar los bordes para armar un cuadrado y poder cortar las galletas en este caso voy a hacer galletas rectangulares así que esto con paciencia vale la pena estas galletas van a quedar bárbaras y si no las quieres guardar en el freezer las puedes guardar por hasta 3 días en un recipiente cerrado en un lugar fresco y seco yo te cuento que las guardé y al otro día estaban igual de crocantes que el día que las preparé bueno hacemos los agujeritos así con el tenedor colocamos un poco de aceite en una bandeja para horno o puedes usar papel de cocina antiadherente y vamos a colocar las galletas en la bandeja en total te cuento que me salieron 29 galletas esta receta es súper rendidora y como las vamos a cocinar vamos a precalentar el horno y las vamos a cocinar a 200 grados aproximadamente por cuánto tiempo 15 minutos ojo con el tiempo estén atentas porque el tiempo puede variar puede ser que demore un poco más o un poco menos depende el horno en mi horno fueron 15 minutos bueno las retiramos del horno y ahora las vamos a dejar enfriar y disfrutar de esta delicia en casa las acompañamos con un delicioso hummus que preparé con un ingrediente especial que les voy a compartir esta receta del hummus en mi canal recetas de gris sin horno no se la pierdan si te gusta el contenido que compartimos si querés apoyar el canal compartir las recetas muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo